El World Trade Center 3 finaliza el núcleo de hormigón del tercer rascacielos más alto en el complejo. Su fachada está concebida de cristal de suelo a techo. Las ocho esquinas de cada piso estarán libres de columnas. La torre consta de un núcleo de hormigón armado con estructura de acero fuera del núcleo y está revestido de un marco de acero estructural externo. Este es un logro extraordinario de hoy. Se trata de la construcción de 2.5 mil millones de pies cuadrados. Ese es el precio de llegar a existir. Se eleva a 1.100 pies por encima de las calles de Manhattan, lo que es impresionante. Pero esto no es lo más sorprendente. Hay cientos de trabajadores expertos de la construcción, muchos hombres y mujeres que hicieron que esto ocurra. Y cuando el edificio esté terminado, será la creación directa e indirecta de decenas de miles de puestos de trabajo en la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, Nueva Jersey y la región. Esto es muy importante. Otra cosa que hoy simboliza es la capacidad de recuperación de esta ciudad, de este estado, de esta región, a raíz de los terribles acontecimientos que mataron a casi 3.000 personas hace casi 15 años. El trabajo que han contribuido a las estructuras en el sitio y hoy llega al tope del World Trade Center 3, un extraordinario testimonio de la resistencia, la fuerza y el carácter de esta ciudad, de este estado, de esta región y nuestro país. El edificio, uno de los tres nuevos rascacielos que sustituirán a las Torres Gemelas, está programado para abrir en 2018. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua. La Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua. La Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.